Muy bien plantado y no hay posibilidades de descongestionar hacia un lado o hacia otro. Es Forlán, que bien se ha marchado, el disparo, el golazo, que golazo acaba de marcar Diego Forlán. Que golazo acaba de marcar Diego Forlán. Club Barcelona y de momento con la cifra del 0-2 el disparo, golazo, que golazo de Forlán. Diego Rico de Forlán desde fuera del área, que ha corregido. Y buscará Forlán, Forlán a la pilota, llanza Forlán, gol, gol. El jugador ha dejado seguir, bateo, la bola, pelota para Forlán, el disparo de Forlán, que golazo, gol, 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 gol. Bote, batte el de longe, Forlán soltó el gol, a feito. Y es un gol, es un gol, un gol, un bonito shot de Diego Forlán, promesa el área. El rechazo es para Forlán, le pega a Forlán, duro, golazo extraordinario de Forlán. ¿Cómo son esos arriba? Forlán acaba de marcar un golazo. Bueno, Diego Forlán buscando el hispano, lejano, el balón, el golazo, que golazo de Diego Forlán. El gol del Atlético de Madrid en el 25 de la primera parte. Tiene que ir a la mano, Forlán, onto his right, yes, Diego Forlán has done it again. Here, times Simão, for Diego Forlán, lovely goal. Diego Forlán, last season, Spanish football drible. Arrugó a la izquierda para Forlán, bateu para o gol, gol. Goool. 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 Tiene queится. Y luego Forlan, ¡sí! Subido muy poco en el partido. Centro, cabezazo de Forlan. ¡Gol! Sigue Wosho. Forlan, ¡Gol! ¡Gol! Diego Forlan finalmente rompe el dedlock. ¡Gol! El brazo, malo para el Kun Aguero, se le pone el control, le queda Señor Marco para Forlan, dispara Forlan, ¡el gol! Ajeito, drapea a la dereita, para izquierda ahora, Forwell, para la dereita, Mateo Fez. Rodríguez mantiene. Hugo con Forlan, ¡apronto, arremate! ¡Gol! 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 Farrlán, y es in, y es in. ¡Vamos, Diego! ¡Sí! Al final llega Farrlán. Farrlán abriendo que está con algo Riquelme. ¡Golando de Farrlán! In for Farrlán. Flaga stay down. Diego Farrlán again. Farrlán se resbala a Bordón. Ahí está Farrlán en la frontal. Wendermar que va a disparar. ¡Gol! 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 Farrlán fue el balón para Farrlán. Farrlán chuta gol. Farrlán en el segundo de Uruguay. Farrlán desorda gol. Farrlán. 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 Subsinistro. Diego. Farrlán. 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 El esférico. La pelota hacia la posición de Diego Farrlán. Golpea de cabeza. Diego Farrlán en cara. Diego Farrlán. Piana izquierda. Golso. And then Cavani. And now Diego Farrlán. 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 Lo siento. Lanzamiento. Farrlán. 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 Karajk. Farrlán. Bueno que se queda cuidado con Forlán de esta manera Allí fue la pelota sobre Forlán Allí la corre el goleador Mira como lo tiene Forlán Goal Goal Forlán Would you believe it He's done it again And one outside in Diego Forlán Absolutely brilliant If Giggs is climbing though That was a decent header Will it come down for Forlán? It will And Cerezo and Sogno Are still fighting It's authorized Another closed ball Cavalieri And the Olympic goal Forlán Goal 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 CC por Antarctica Films Argentina